Si, de primera y diez, los que siempre van cambiando, los que tienen el planeta gozando Esto es pa' la nena pa' que se lo ocen, pa' que se lo ocen, pa' que se lo ocen Esto es pa' la nena pa' que se lo ocen, pa' que se lo ocen Eh, pa' que me calientas, si a mí me lleve la sangre por naturaleza Que locura es César, César Diría yo, que en el momento que Dios puso sangre en tus venas Pensó en devolver a este mundo, la belleza de María Magdalena Diría yo, que en el momento que te hizo respirar Pensó en la pureza de la luna y en la perfección del mar Niza, que me provoca, tu olor a lembra me enciende la vida Y muero en tu boca, no demores más lo que me toca Derrama tu miel en mi rostro, vuélvete loca corazón Te digo yo, sin temor a equivocarme Que no eres la Virgen María, pero estás llena de gracia Mi infa que me provoca, tu olor a lembra me enciende la vida Y muero en tu boca, no demores más lo que me toca Y derrama tu miel en mi rostro, vuélvete loca corazón Ey, pa' que me calientas Si a mí me lleve la sangre por naturaleza Que locura es esa princesa Eres una escultura de Dios Que se apodera de mis ganas Y ahora comprendo también El sentimiento de Adán Cuando Eva lo tentó a morder esa manzana Ey, pa' que me calientas Dejate en el Edén Si a mí me lleve la sangre por naturaleza Que locura es esa princesa Soy de sangre afrodisiaca Mami, y tu belleza me altera Yo quisiera ser un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Bellaca Llega a su local Que sale pa' mojar Camina por arriba el marco ¡Viene! ¡Ay, mamá! ¡Anda! ¡Alá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando te mueves, comanda A mí tu cuerpo se me antoja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viene que en el cielo Cómo me gustas Cómo te quiero Buena, buena hojita mía Desde ahora te concedemos Y regresa en un momento Mando el nombre de mi vida Cómo te quiero Yo te voy a querer Cuando te mueves, comanda No olvides que hasta esta Lo que te pidas de hacer Cómo te quiero Tú no te pones roja, nena Así no te enamores Así no te da pena Porque yo soy el mío Se mete por tus penas Tú no te pones roja, nena Cómo te enamores Me robes tu corazón Sin permiso lo hice mío Estás en tremendo lío Tú no te pones roja, nena A ti no te da por eso De cara En una esquina postia Séntate en pelo Llegate en vuelo Tú no te pones roja, nena A ti no te da por eso Eres un disparo Que me levanta la tapa de los sesos Mami, deja la calocha Chuchi Cojo con la peli cocha Mami, deja la calocha Nada más encendida que una andocha Mami, deja la calocha Estoy más cerca de un punto en cocha Mami, deja la calocha Es Santiago de Pujar Carretera en tu arro y trocha San Pauli Mami, deja la calocha Quiero viviendo con el tiempo Mami, deja la calocha Mami, deja la calocha Sí, soy yo Mami, deja la calocha Mami, deja la calocha